En costumbre, todos los días viernes venimos reuniéndonos con el Comité de Seguridad Ciudadana y siendo las 8 de la mañana, en punto, damos inicio a esta sesión que, Coronel Briceño, es la vigésima, vigésima séptima reunión ininterrumpida o mejor dicho, en forma continua que venimos desarrollando. Vamos a proceder entonces a pasar lista. Señor Sergio Mesa Salazar. Señor Juan Briceño Pomar. Señorita Ilia León Gutiérrez. Comandante PNP Idelfonso Raúl Moncada Baglietto. Mayor PNP Vladimir Aguilar Tinoco. Doctora Adela Juárez Guzmán. Señor José Fernando Carreras Arabia. Señor Juan Carlos Campos Ecle. Mayor Martín García Mesones. Señora Carmela Segovia de Valencia. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero de ley, entonces, damos por iniciar la sesión. Y le voy a pedir a Coronel Briceño que nos haga un recuento de las últimas tareas que tuvimos y cómo éstas se han desarrollado. Gracias, señor alcalde. Recibimos dos encargos en la última sesión, en la sesión vigésimo sexta. Uno de ellos la organización de esta primera sesión descentralizada que estamos llevando a cabo el día de hoy. Y la otra más operativa, más inmediata, fue el coordinar con las autoridades policiales todo lo que era la seguridad por las fiestas patrias y las diversas actividades programadas. Con respecto a esto último, se puso en ejecución el operativo que se había diseñado, que ya nos había dado buenos resultados en el periodo de Semana Santa. Y los resultados obtenidos en esta oportunidad también han sido bastante buenos, en el sentido de que no hemos sufrido mayor problema de delincuencia mayor durante todas las fiestas, a pesar de que hubo una masiva salida de vecinos a diferentes puntos del país o al interior del país. Las actividades también del último fin de semana se desarrollaron sin novedad, tanto las carreras programadas, Renuévate con Miraflores, y diversas actividades programadas como la de la exposición de artesanías de chincheros, y Exhibe Perú, que también se llevó a cabo en el Parque Central. Ese es todo lo que tenía que dar cuenta en los encargos recibidos. Muy bien. ¿Por qué estamos aquí en Santa Cruz haciendo esta sesión descentralizada del Comité de Seguridad Ciudadana? Lo primero que tenemos que decir es que estamos en Santa Cruz porque, en definitiva, esta primera sesión descentralizada hemos querido llevarla acá como un mensaje claro de que tenemos un compromiso con la seguridad en la zona 1, que es la zona que engloba a Santa Cruz y algunos puntos aledaños. Nosotros estamos trabajando muy intensamente para tener una mejor seguridad ciudadana en la zona. y una de las cosas que vamos a tener próximamente, y le voy a pedir también al Coronel Briseño, que haga una explicación de lo que vamos a poner aquí en el mercado de Santa Cruz. Esto como un tránsito hacia el gran anhelo que se tiene en la zona, que es poder tener el día de mañana, en el futuro, una comisaría más. Hoy en día sabemos nosotros que Miraflores tiene dos comisarías. La comisaría central que está comandada por justamente el comisario Moncada, a quien le pido que por favor se ponga de pie para que lo conozcan los vecinos. Con el comisario Moncada tenemos una... Muchas gracias por ese aplauso también, por su trabajo. Con el comisario Moncada tenemos un trabajo muy fluido y además muy importante, y un buen trabajo realmente. Y lo mismo también nos acompaña esta mañana el comisario Aguilar, de la zona de San Antonio. También pido un aplauso para él. La idea es seguir reforzando la seguridad ciudadana. Y aunque no es un comisario del distrito, también quiero hacer alusión que nos acompaña el comandante Segundo Salazar Paredes, que es comisario en realidad, pero de la Comisaría Especial de Turismo. No es un comisario como los que he presentado previamente. ¿Qué vamos a hacer aquí en Santa Cruz? Camino a este anhelado paso de tener una comisaría autónoma aquí. Vamos a tener un puesto de auxilio rápido, vamos a llamarlo así. Y quisiera pedirle al coronel Briseño que nos explique cómo va a ser, cómo se va a implementar, cuándo podría estar ya funcionando, y a dónde va a funcionar. Va a funcionar muy cerca, pero quiero dejarle esa explicación justamente al coronel Briseño. Gracias, señor alcalde. Para conocimiento de todos los vecinos, se ha coordinado con la Policía Nacional, se ha coordinado con los vecinos, se ha coordinado con los servicios municipales de mercado. Y se ha decidido implementar un módulo integrado de seguridad ciudadana acá en la zona de Santa Cruz, que va a funcionar exactamente en el local que está al lado de la panadería de Santa Cruz, acá en la puerta del mercado. Se van a trasladar los puestos que en este momento ocupan una carnicería y una pollería al interior del mercado, y ahí se va a implementar el módulo integrado. Bueno, en este momento tenemos al servicio de la zona, tenemos funcionando seis cámaras de videovigilancia, tres servicios tácticos, uno de 24 horas, uno de turno de mañana y tarde en la zona de la mar, y un servicio especial en la madrugada, con un guía y su can y un sereno, que apoyan para ver el tema de los consumos indebidos de drogas, etc. Tenemos una moto y una camioneta, todo eso asignado a esta zona. El módulo va a incluir la presencia permanente de la Policía Nacional del Perú y el serenazgo en este local. En este local los vecinos van a poder realizar también sus denuncias y sus trámites tanto policiales como municipales en materia de seguridad. Va a estar integrado permanentemente las 24 horas del día por tres efectivos de la Policía Nacional y tres efectivos de serenazgo. Un policía y un sereno forma permanente en el local. Se va a asignar un vehículo más de estos que habrán tenido oportunidad de ver que ya están circulando en Miraflores, que es una camioneta patrullero que tiene los logos municipales y de la Policía Nacional asignada al patrullaje integrado, donde irán un sereno y un policía, y una motocicleta que se implementará y se asignará adicional también con el mismo criterio, donde patrullarán un policía y un sereno. Se va a implementar también una nueva cámara de videovigilancia y a partir del próximo fin de semana también se van a instalar tres nuevos puestos tácticos durante las 24 horas del día en esta zona. Se está de esta manera más que duplicando la seguridad con que cuenta la zona de Santa Cruz hasta este momento. Como les repito, los puestos tácticos se van a implementar al final de la próxima semana. Las obras, en lo que se refiere al módulo, esperamos tenerlas listas para mediados de septiembre, porque como comprenderán, como podrán observar, hay que hacer una obra física y hay que implementar un local en condiciones para que pueda atender adecuadamente a los ciudadanos. Y eso es, en términos generales, lo que hay. Con eso pretendemos hacer frente a los principales problemas de la zona que están referidos al robo de autopartes, la microcomercialización de droga, robos al paso, consumo de alcohol, peleas callejeras y robos a vivienda. Esas son las medidas, señor alcalde, que se piensan implementar. Creo que es bastante clara la exposición del coronel Briseño. Sin embargo, quisiera que esta explicación, dado que el público objetivo del servicio va a estar localizado aquí en Santa Cruz, quisiera saber si alguno de los vecinos que nos acompaña tiene alguna duda o alguna pregunta que quisiera plasmar a la mesa. No sé si hay alguna... Sí, por favor, con toda la libertad del caso, vamos a establecer una ronda de oradores. Vamos a comenzar por el vecino que está sentado aquí en el extremo, que fue el primero en levantar la mano. De ahí seguimos con las personas que están a la izquierda y hacia atrás. Voy a pedir, por favor, que para efectos de la transmisión que tenemos nosotros en estos momentos... Perdón, fíjense, ahí está pasando justamente una de las camionetas del patrullaje integrado, que es muy interesante lo que estamos logrando con eso. Es una camioneta que ha sido pintada con los colores de la Policía Nacional, mantiene los dos escudos y siempre lleva al interior de la camioneta a un efectivo policial y la camioneta es conducida por Serenas Buen Miraflores. Son camionetas nuestras, 100%, que las hemos puesto de esta forma justamente para dar una señal de que estamos trabajando en conjunto y que el patrullaje integrado es una realidad, no es algo que nos están contando, lo estamos haciendo, es una realidad. Entonces, aproveché que pasaba la camioneta para mostrárselas, perdón por la interrupción al vecino, y ahora sí abrimos nuestra ronda de preguntas. Por favor, si identifica usted, póngase un poquito para acá para que lo puedan ver, porque está tapando la cámara, ahí está. Ahí lo pueden ver, lo van a escuchar y por favor plantee las preguntas que considere pertinente. Adelante. Buenos días, señores integrantes de la municipalidad y estimados vecinos. Los felicito por estos anuncios que los recibimos con mucha alegría, pero en realidad no solamente tenemos que ver por la integridad física de los vecinos, porque no se ha mencionado que no solamente hay estos problemas, sino que ya se está robando la infraestructura de nuestros distritos. Les puedo decir que ustedes pueden constatar que están desapareciendo asientos públicos y tachos de basura en diferentes lugares. De modo que, al parecer, no hay la vigilancia que todos esperamos tener. Porque parece que los vigilantes que están contratados, según lo que me ha manifestado un subgerente de seguridad ciudadana, no pertenecen a gente del distrito, sino que son gente que viene de pueblos jóvenes, que aparentemente están mirando todos los quehaceres y todos los perignajes que hacemos acá en el distrito para informar a través de un celular a los delincuentes que podrían estar en los lugares donde ellos residen. Esto hay que tomarlo en cuenta, yo hice un aporte para que ustedes puedan ver que en realidad acá debemos tener gente del distrito que conoce a su gente y que conoce dónde se encuentran los problemas, porque con gente foránea no podemos solucionar nuestros problemas. El subgerente, por ejemplo, de seguridad ciudadana, o uno, no sé si es de seguridad, pero tiene relación con seguridad ciudadana, no vive acá en el distrito. Y hay otra cosa, que no solamente seguridad es preocuparse por la integridad de los vecinos, también hay otros problemas que están relacionados a lo que ustedes los policías conocen perfectamente, me refiero al tránsito. He mandado cartas que no han sido contestadas, y no dan respuesta de cómo se puede solucionar esta incorrecta colocación de un semáforo en el girón polar donde no tiene por qué estar, porque no es una intersección en vista de que la verma central está cerrada. Entonces, ¿para qué se necesita un semáforo ahí? Si no pueden desplazar, o sea, ese semáforo debería estar acá en Choquehuanca, señores autoridades. Donde hay una gran confluencia de tránsito peatonal, donde tenemos un paradero de ônibus, que al salir y al ingresar son un peligro constante. Eso no lo pueden resolver porque nos dicen que la Municipalidad de Lima es la que tiene la obligación de preocuparse por nosotros. Y eso no es correcto, señor alcalde. Nosotros conocemos estos problemas y debemos solucionarlos nosotros mismos. Por otro lado, los paraderos, ¿cómo es posible que haya un paradero...? Vecino, vecino, perdón. Yo le pediría que sea más conciso, por favor, porque veo que hay varias manos que han sido levantadas y están también con ánimo de poder participar. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Yo le voy a entregar a usted algunas de las veintitantas cartas que le ha enviado. Solamente hoy le voy a entregar seis para que usted me haga el favor de leerlas. Porque los vecinos presentamos documentación haciéndoles conocer los problemas y usted no los puede leer porque es lógico, un alcalde no puede leer todo lo que su distrito le envíe. Pero nuestras notas, que no son protestas sino recomendaciones, llegan a donde está el ratoncito que origina estas cosas, o sea, llega a la misma despensa, y las ocultan y las ponen en un tacho y no responden. Estas cosas, señor, quisiera que usted vea, porque debería ir a tener un veedor para que lo ayude en vista de que las cosas no se dan a conocer sino las ocultan en el mismo distrito. Y esa es la razón por la cual nosotros ahora le agradecemos a ustedes que estén acá para hablar directamente porque esto se debe hacer en todos los sectores. No quisiera quitarle más tiempo porque he entendido la preocupación del alcalde, pero voy a hacer la entrega de estos documentos para que tenga la amabilidad de leerlos y tomar acciones. Gracias. Bien, muy agradecido, vecino. Fíjense, es importante esto y nosotros consideramos que es una práctica muy positiva el hecho de podernos reunir de esta forma abiertamente con los vecinos para que además conozcan lo que el Comité de Seguridad Ciudadana está haciendo y poder escuchar de viva voz algunas ideas que pueden haber. Ahora, nosotros lo que siempre queremos es tener mucho orden, respeto por el tiempo de los demás vecinos y además que nosotros hacemos reuniones ejecutivas. Hoy estamos un poquito escuchando lo que la zona quiere, lo que la población quiere, pero tienen que guardarse los espacios ejecutivos de todas maneras de la reunión porque no podemos pasarnos más tiempo de las 9 de la mañana porque todos tenemos una serie de obligaciones. Ese es el compromiso que hemos hecho. Nosotros desde hace 27 sesiones atrás, 27 viernes seguidos que nos reunimos y el éxito de esta posibilidad de que nos reunamos es que, por ejemplo, el comisario Aguilar que tiene que irse hasta San Antonio sabe que a las 9 y 10 ya está en su comisaría porque a las 9 esto terminó de todas maneras. El comisario Moncada sabe que a las 9 y 7, porque es un poquito más cerca, está en la comisaría central de aquí en Miraflores. Y así, otra vez está volviendo a pasar la unidad integrada para que la podamos apreciar. Esa es. Bien, había una segunda intervención, por favor. No se olviden de identificarse. Creo que el vecino que habló primero no lo hizo, pero en todo caso identifíquense para que quede esto en la transmisión. Por favor, su nombre completo. Mi nombre es Alejandro Granerso Tomayor. Vivo hace más de 50 años en la zona, o sea que muchas cosas he visto en el transcurso del tiempo. Tengo una pregunta puntual a propósito de una carta que envié hace un par de semanas y que ha merecido ya respuesta personal del encargado que se ha personado a mi casa. El acontecimiento fue que acerca de las 2 de la madrugada mi menor hija llegó a casa y se encontró con 5 o 6 encapuchados que intentaban meterse a la casa. Yo me pregunto... ¿Dónde fue eso, perdón, señor? En general, Córdoba 850, que es la intersección con Villarreal, más o menos. ¿Y se hizo una denuncia de esa situación? Sí, claro. Claro. Hace más de dos semanas. Por favor, para anotar eso, ¿ya? Y después poderlo verificar. Y debo decir que se preocuparon porque asistieron, me tocaron la puerta y todo eso. Mi inquietud va por lo siguiente. A propósito de esa circunstancia, tomé algunas medidas para asegurar más mi domicilio, pero me quedó la inquietud de qué hubiera pasado si es que mi menor hija llegaba 10 minutos después y probablemente se encontraba con estos 5 malhechores en el interior de mi hogar. Teniendo en cuenta esa circunstancia, yo en mi condición de oficial de Marina en Retiro, renové mi licencia y a partir de ahí yo me hago la pregunta. ¿Qué puedo hacer con 5 o 6 individuos en el interior de mi domicilio, yo con un arma? ¿Puedo yo hacer algún disparo sin correrme al riesgo de meterme en todo un proceso judicial? ¿Puedo contar yo con el apoyo de la policía o de mi municipio para en caso de que me vea incurso en un proceso legal? Gracias. Vamos a dar el uso de la palabra al comisario Moncada. Muy buenos días. La respuesta básicamente sería tener un arma justamente para la defensa y para haber tenido la licencia y todo en una serie de exámenes, supuestamente estar capacitado para poder usarla, más aún si ha sido miembro de la Fuerza Armada. La pregunta puntual de si tendría algún problema o no sería cómo la utilice, porque el hecho que alguien supuestamente es sorprendido dentro de la vivienda y no hay la amenaza de nuestra vida, de repente no amerita que yo emplee el arma contra él. Hay circunstancias diversas en las cuales uno debería tener mucho cuidado, pero sí es una forma de poder tener una seguridad, puede amenazarlo, puede de repente hacer un tiro al aire incluso como para amedrentar al delincuente. Ahora, si usted ve que las personas en número lo superan a usted, bueno, yo creo que es un asunto netamente legal, más que policial, pero habría que verlo. Y desde una perspectiva legal, el arma debe ser utilizada como un tema de legítima defensa. Por ejemplo, si alguien profiere un insulto a alguien y alguien saca un arma, ahí no hay una legítima defensa, hay una desproporción. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cada uno de los temas siempre tiene una casuística especial que hay que analizar. Sí, en breve intervención para dar el uso de la palabra a los otros vecinos. Gracias. El solo hecho de que se metan en mi casa en la madrugada a oscuras puede considerarse como ya que uno pueda adoptar esa actitud de defensa, porque como comprenderá es de noche, no se ve, solo veo unos bultos y no le va a preguntar al... Sí, nos acompaña también, y ya se incorporó al Comité de Seguridad Ciudadana, la doctora Adela Juárez, que es jueza especialista en estos temas. Me gustaría escuchar su opinión también de manera breve para poder ilustrar al vecino y después seguir con la ronda de oradores. Doctora Adela, por favor. Buenos días con todos. Bueno, a lo que indicaba usted, si un ladrón ingresa a su domicilio y usted, bueno, quiere hacer uso de su arma, igual no implica que porque se haya defendido usted va a quedar exento de todo, verse involucrado en un proceso penal, que esa es su preocupación, ¿no? Pero sí conllevaría a que en su momento se evalúe el hecho de que usted ha estado haciendo uso de su defensa. Entonces, sí de repente podría quedar absuelto de toda culpabilidad, pero tendría que evaluarse en qué circunstancias se dio esa defensa, si la otra persona también tenía, o su vida estaba haciendo, estaba corriendo peligro. O sea, hay muchas circunstancias que en su momento se deben ver de repente con qué arma estaba el delincuente, si era factible que usted... Perdón, perdón, vecino, una cosita muy breve, porque si no, no vamos a terminar nunca. Fíjese, nosotros eventualmente después podemos, después de la reunión, podemos absorber esa inquietud de manera puntual y aproveche que está la doctora también acá, después se acerca y conversa con ella. Lo importante de lo que usted ha planteado es que nosotros, dentro de lo que es el Comité de Seguridad Ciudadana y lo que es la prevención, he visto tanto a los comisarios como al mayor diseño tomando nota muy activamente. Vamos a incrementar la seguridad en la zona que usted ha mencionado y las inquietudes las podremos absorber después. Esto solo para poderle dar un poco más de celeridad a la reunión. Veo unas manos, veía unas manos levantadas hacia la zona izquierda. El señor Gamarra, me parece que era, que estaba levantando la mano. Perdón, señora, buenos días. Mi nombre es Doris de Guesala. Mi queja, por decirlo de alguna manera, no es grave de muerte ni de pistolas, pero sí de la seguridad que nosotros no tenemos y del ambiente tan deprimido que tiene esta zona. Se sabe que esta zona, no lo sabía, ahora lo sé, ha sido zona roja, ha sido X cosa. Y han prometido en la municipalidad anterior y en esta también, quitar esos problemas. Hasta ahora no vemos, a pesar de que hoy, ahora, a esta hora, hemos visto pasar varias camionetas, después en la noche o a ciertas horas no hay nada. O si las vemos, las camionetas están estacionadas al costado del mercado tomando el desayuno o almorzando. Eso es lo que yo quisiera hacer presente. La calle, la cuadra 2 de Choquehuanca es angosta, sin embargo, tiene carros parados a ambos lados y en la esquina ya con la avenida del ejército salen los carros del taller de Hyundai y están parados que ya la gente no tiene por dónde transitar. Aparte de eso, a mitad de esa cuadra está el paradero final de la línea 13 que sale, que se mete a las veredas y también al entrar también hace un problema de tránsito en ese cruce que es tan fastidioso. Yo quisiera que, por favor, esta vez sí tomen cartas en el asunto, porque esta queja ya tiene varios años. Muchas gracias. Las gracias a usted, querida vecina. Creo que esta es una muestra interesante. Usted nunca ha visto una reunión como la que estamos teniendo ahora. Esta es la primera manifestación de que existe una voluntad clara, firme, decidida para trabajar por la seguridad ciudadana en la zona. Si usted ve alguna situación que no es a su juicio normal, por favor, ayúdenos haciendo la denuncia. Ya sea que haya percibido una situación irregular en lo administrativo, como mencionó, o en alguna situación de naturaleza delincuencial. Por favor, ayúdenos. Nosotros somos convencidos de que la cultura de la denuncia nos permite estar mejor informados de situaciones a corregir. Por ejemplo, mientras que estamos hablando con ustedes, yo también estoy conectado revisando qué cosas hay en el Facebook y en el Twitter. Porque esa es una manera también de estar conectado virtualmente con la gente. Pero, reitero, ayúdenos también usted a hacernos conocer las cosas que puedan no estar caminando bien para que nuestras distintas instancias que conforman el Comité de Seguridad Ciudadana nos permitan mejorar la seguridad fundamentalmente en la zona. Dije al principio de esta reunión que hemos comenzado por Santa Cruz, porque estamos dando prioridad a Santa Cruz. Eso es un compromiso especial que nosotros asumimos y que lo estamos manifestando con esta reunión. Había otra mano levantada. Sí. Mi nombre es Emilio Cárdenas. Vivo en la cuadra 7 de General Mendiburo hace 51 años. Por lo cuanto, aunque soy provinciano, dirán, ¿cómo va a vivir este ya es Miraflorino ya? Pero lo siento más que Miraflorino, aparte de que vivo tantos años acá en Santa Cruz, he trabajado también en la municipalidad, y ya renuncié porque la verdad que no me gustó la administración del señor Luis Bedoya Vivanco y tuve que renunciar. Me fui como caballero y quedé. Pero a partir de esa fecha ya tengo eso de que reclamar, porque el reclamo ante la autoridad es un derecho, porque si pago mis contribuciones como cualquier contribuyente, yo no rehúyo de pagar mis contribuciones, porque debe ser así. Porque respeto guarda respeto. Yo primera vez en tantos años de reclamo, primera vez tengo la suerte de encontrar que sinceramente no esperaba del señor alcalde, no es por que vayan algunas personas, vayan a decir que yo es por congraciarme con el señor alcalde. No, está trabajando. Veo que en poco tiempo, que muchos han pasado dos periodos y nunca se hizo nada. Pasaron, sufrí agrisiones físicas, verbales, de toda clase. Pero ahora veo que hay un poquito más de control con ese empeño que tiene el señor gerente de seguridad ciudadana, el señor Briceño, y el comandante Moncada, que han puesto el hombro para poder mejorar. Pero también creo que nosotros también debemos poner de nuestra parte, porque no es cosa de reclamar y reclamar, porque lo que hay que hacer es formar nosotros mismos, nuestro comité y conversar y decir, mire, estoy vecino, hay que trabajar así. Por eso que a todo santacruzino hoy en día, que ya no trabajo 24 horas del día, me dedico a ver los problemas de Santa Cruz. Entonces, lo que ha pasado, ahora veo que está mejorando y yo no me puedo ya quejar. Puedo decir, sigan adelante, que tiene todo usted el apoyo de santacruzinos y de los protestones, porque siempre me conocen, porque el protestón, el protestón, inclusive los microcomercializadores y los drogadicción, me dicen, este tío es uno de ellos, este tío, que no sé, pero han llegado a la agresión, pero yo les he respondido, y la agresión, a mí no me van a venir, más van a ser el poder. Señor, pregúntanos, solamente felicitaciones, señor. Felicitaciones a la autoridad que están trabajando, señor. Muchas gracias, no quiero cansar. Gracias, gracias vecino. Lo importante es justamente poder escuchar a cada uno de ustedes y poder hacer que esa voz sea una voz que se lleve a acciones concretas para una mejora del entorno de la ciudad. Fíjense, la gran misión de los alcaldes es generar calidad de vida y para eso estamos, para generar calidad de vida en todo el distrito y en todo el distrito por igual, porque todos necesitamos, requerimos y anhelamos tener una mejor calidad de vida. ¿Había otra mano levantada, por favor? Buenos días a todos, yo soy Maribel Rojas Gómez y vivo acá en la avenida de Juarcito, en la cuadra 11. Tengo un niño de 5 años, me dedico a él completamente, lo que, bueno, pertenezco a la PAFA de acá del centro comunal y, bueno, el tema que quiero hablar más que nada, tengo un hermano de 28 años, que es maestro pintor. En diciembre del año pasado, para este año, lo intervienen acá en Choquehuanca, donde hay problemas, siempre como una vecina excavada de comentar. Entonces, lo intervienen unos hombres en un auto particular, lo meten al auto del cuello y todo el mundo conoce a mi hermano, que toda la vida ha sido trabajador, es un chico deportista, le gusta jugar partidos y todo lo demás. Entonces, lo cual le llaman que le siembran la droga, la marihuana. Mi hermano estuvo 6 días en la comisaría. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con tanta delincuencia en el distrito, al menos en esta zona? La preocupación de esta zona. ¿Qué apoyo hubo para mi hermano en ese momento? Sé que no denuncié, fueron de Surquillo, la comisaría de Surquillo, que pisó el distrito de acá. La cámara de vigilancia no estaba activa. Me fui a espinar y no hubo. Nadie subió, nadie nos apoyó, ignorábamos, porque nunca nos pasaba esto, primera vez. Mi hermano hasta hoy en día psicológicamente está mal. Trabaja porque tiene un niño, tiene su señora y, bueno, afectó a la familia, felizmente la familia de alguna u otra manera lo apoya, pero no es el mismo porque cada vez que sale a la calle tiene miedo. Entonces, hay mucha droga y en ese tema también quiero tocar porque ya no hay apoyo a esos jóvenes que se están malogrando. Se están dedicando cada día más jóvenes entrando a la venta de drogas. La comisaría que está haciendo al respecto, no se ve policía por acá en las noches. Las calles de Choquehuanca están muertas. Ahí es donde lo intervienen a mi hermano, donde lo meten al auto, donde lo secuestran. Entonces, ¿qué pasa? O sea, siempre, vamos a permitir que siempre se burlen las personas que venden droga. Y nosotros como no tenemos seguridad, nosotros como ciudadanos que pagamos los impuestos y todo lo demás, entonces si nos quejamos podemos tener represalias. Entonces, todas esas cosas. Y yo pienso que debemos de tener algún tipo de buffet o algo así donde se le apoya a los jóvenes dándoles trabajo y también psicológicamente, ¿no? De varias maneras, porque hay mucha juventud ahorita acá en esta zona de Santa Cruz que se está malogrando, bastante. ¿Cuándo sucedió este hecho? Esto ha sido en diciembre, el primero de diciembre ha sido. El primero de diciembre del año 2010. Exacto. Correcto, gracias. Gracias. A ver, nosotros estamos haciendo un trabajo. En varios ámbitos, consideramos que la seguridad no es un tema de represión nada más. Estamos trabajando también en el tema preventivo. Y hemos comenzado a desarrollar algunos programas de naturaleza deportiva. Y tenemos, por ejemplo, por decir alguno de ellos, acá en la zona de Santa Cruz, un programa interesante que está enfocado a los chicos, que se llama de la pista a la cancha. Estamos recogiendo a los chicos que vemos en las pistas, jugando sin una orientación. Y los estamos llevando a que por lo menos una vez a la semana tengan en nuestros complejos deportivos la posibilidad de hacer el deporte, jugar. Se les da camiseta, se les pone un árbitro, se les va orientando y se les va dando valores. Y así como eso, también una serie de programas dentro de lo que es el tema de desarrollo de actividades físicas en el complejo Villarreal y en el complejo Niño Héroe Manuel Bonilla. Los domingos hemos establecido también para todos los miraflorinos un espacio en el parque central para poder ir a hacer deporte, donde uno puede ir a correr, a caminar, a montar bicicleta, a jugar fútbol net, a jugar minivole, badminton, etc. Estamos creando un espacio saludable para que la gente tenga alternativas, para que sean mejores personas, sin duda. Más adelante iremos desarrollando algunos otros programas también que tienen que ver con el desarrollo social. Y en paralelo estamos trabajando el tema ya de la acción de la seguridad conjuntamente con las dos comisarías, con todo el Comité de Seguridad Ciudadana y con la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Yo le pediría, por favor, a usted que ha hecho este comentario, que después le dé los datos exactos al mayor griseño para poder tener algún tipo de acción con relación a estas cosas que usted ha mencionado de lugares de venta de drogas. No le pido que lo haga ahora de manera abierta, a través de la cámara, por razones de seguridad. ¿Correcto? Pero después se puede... Sí. No, ya, correcto. Parece que no llegó usted al momento de la explicación. Al inicio de esta reunión, hemos explicado que tenemos un gran anhelo... Perdón. Tenemos un gran anhelo de llegar a tener una comisaría finalmente aquí en Santa Cruz. Pero que mientras que este anhelo se plasma, vamos a tener algo muy parecido a una comisaría acá mismo. Tenemos un módulo de atención rápida que estamos programando. El coronel Briseño ha hecho una explicación de cómo va a funcionar. Va a funcionar de manera integrada con Policía Nacional y Serenazgo. O sea, para todos los efectos, de esta manera rápida, aquí vamos a tener, desde una perspectiva de efectos, una comisaría. ¿Correcto? Entonces, seguimos avanzando en los temas de seguridad ciudadana. Coronel, ¿cuándo estamos con la comisaría o con el módulo de atención rápida operativo? Bueno, el tema es la obra física que tenemos que hacer y el traslado. Pero calculamos que en un mes y medio como máximo debemos tener ya en pleno funcionamiento. Sin embargo, reitero, a partir del próximo viernes, la zona de Santa Cruz va a contar con tres puestos tácticos más. Los lugares ya se han determinado. Pero vamos a duplicar lo que tenemos en este momento de servicio afuera, al margen del local del módulo que vamos a colocar acá. Al margen de eso. Otra cosa que quizás no se haya mencionado, pero que creo que es muy importante para todos ustedes que están acá compartiendo esta mañana, es que esta reunión se está transmitiendo en tiempo real a través de nuestra página web, a través de Miratv. Si ustedes ven, acá tenemos una cámara y yo voy a voltear para que lo puedan apreciar. Aquí está, aquí está la transmisión. Quizás desde allá no se vea muy bien, pero estamos transmitiendo en tiempo real. Todo lo que nosotros estamos haciendo acá ahorita se conoce en el resto del distrito y en el mundo entero. En cualquier parte del mundo, alguien se conecta a la transmisión de Miratv y está conociendo lo que estamos hablando, lo que estamos trabajando. ¿Había otra intervención? Muy buenos días, señores. Buen día. Soy el contribuyente Marquín Starkey. Vivo en Santa Cruz, más de 30 años. Vivo en la cuadra 9 de Mendiburo. Mi queja es simplemente por los talleres mecánicos que están en las esquinas de Mendiburo con Mateo Pumacagua, que utilizan las vías públicas para sus trabajos. Y el otro problema es que constantemente yo transito por esta zona y a los serenos le digo, señores, vean esa situación que están formando doble fila ahí en la cuadra 9 de Mendiburo. Y usted viene al mediodía, a la una de la tarde, y Federico, no, Hipólito Noane, Mendiburo, con el restaurante que han abierto ahí, es imposible el tránsito vehicular. Otro, que los mecánicos pintan en las calles, arreglan los carros en las calles. ¿No? Y eso no es estable, señor alcalde. Lo felicito porque usted dice que usted está haciendo un buen trabajo. Y para mí es un honor conocerlo personalmente. El otro problema es sobre los paraderos de transporte público. De la cuadra 6 hasta la cuadra 12 hay un paraderos demasiado largo. Y de la 12 a la 13 hay otro paradero. Porque antiguamente había un paradero en la cuadra 9. De la noche a la mañana lo han cambiado. Yo para tomar un bus para ir a la Avenida Brasil tengo que venir hasta la cuadra 12. De la 9 a la 12, o si no hasta la 6. Y esto no es lógico. ¿No? Ese es el otro problema, señor alcalde, que vea. Otro, la ineficiencia del personal de Serenazco, que constantemente yo les digo, señores, hay este problema allá, vaya. Y que simplemente me dicen, llame usted a la central para que vean el control urbano de tránsito. Y eso no es pues. Ellos están también. Para hacer las notificaciones. Los que andan en moto, pasan. Como si no les interesara. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la seguridad ciudadana? ¿No? Como la persona de mi edad, tenemos que salir a la pista exponiendo nuestra vida. Y eso no debe ser, señor alcalde. Espero que estas cosas se restablezcan lo más pronto, señor alcalde. Muchas gracias. Las gracias a usted, vecino. Hay un dicho que dice en latín, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es lo que significa. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Estamos escuchando las voces de nuestros vecinos. Yo lo veo acá al coronel Briseño anotando. Cuando usted habla de esas cosas, de esas percepciones de cuestiones que tienen que ser mejoradas, él está anotando. Pero no solo está el coronel Briseño. Está nuestro subgerente de serenazgo y todos sus supervisores presentes en esta reunión. Y aquellas personas que no tienen ahora la posibilidad de estar físicamente acá, desde la central de emergencia, también están siguiéndonos y nuestros gerentes en la municipalidad nos están siguiendo. Porque todos saben las reuniones que se van desarrollando y es ya una cultura en la municipalidad de seguir lo que se conversa con los vecinos. Porque eso nos ayuda a saber dónde puede haber una deficiencia. Como por ejemplo el tema de los paraderos, que no es un tema estrictamente de seguridad ciudadana, pero que ya se anotó por parte del gerente municipal para verlo con el gerente de obras públicas, para ver qué ha sucedido con los paraderos y a ver si se mejora esa situación. Porque lo que dije al principio de la reunión es que aquí estamos para darle calidad de vida a los vecinos. ¿Había alguna otra intervención? Sí, por favor. Buenos días, señor alcalde Jorge Muñoz. Mi nombre es Olga Ormeño, represento a Mendiburo 935, Miraflores. Una sugerencia. Yo a diario paso por la playa, la nueva ruta que han abierto, salidas y entradas del circuito de la playa, y veo que hay que hacer una señalización, porque es un peligro de que cuando uno está en la vía rápida, no marca que la curva se cierra. Entonces yo quisiera, sugiero, de que pudieran poner una señalización de curvas cerradas y que las dos casi terminan. Es peligroso evitar el riesgo de los autos en un accidente. Y segundo, me gusta también aparte caminar. Entonces tengo el problema de que cuando camino en el óvalo de la cuadra 9 del ejército, es muy difícil para cruzar. Y no solamente a mí como persona mayor, sino también a todos nosotros que vivimos por acá y usamos la pista para irnos al malecón, a la encaminata, como dice usted, para mejor calidad de vida. Sugiero que pongan rompemuelles, rompemuelles, pero cuatro rompemuelles. O sea, bordeando los niveles del círculo del óvalo, hay cuatro para evitar, o sea, que nos den tiempo a que los peatones podamos cruzar. Estas son mis dos sugerencias que pido que sean escuchadas para el beneficio de todos. Gracias, gracias, vecina. Además, usted también nos ha visitado los días miércoles. Me acuerdo de haberla recibido en la municipalidad. Para los vecinos que no lo saben todavía, nosotros recibimos todos los miércoles de manera abierta, sin previa cita, a los vecinos que llegan y que quieren conversar conmigo directamente. Bien, había otra mano levantada. Vamos a ser breves, por favor, porque también dentro de la agenda que yo tengo, tengo que atender una entrevista en una radio a las nueve y media de la mañana y voy a querer cerrar también con alguna intervención de los miembros de la mesa. Hoy ha sido una intervención más que de liberación, de escucha de la voz de los vecinos. Esa ha sido la decisión que nosotros tomamos al interior del Comité de Seguridad Ciudadana y aquí estamos. Por favor, la siguiente intervención. Sí, buenos días. Mi nombre es Oscar Montenegro. Haciendo una excepción de lo que ya hizo el otro señor sobre las mecánicas y los carros en la vereda. En la cuadra 3 de Pumacagua o Casimir Espejo, como se le llama la calle ahora, hay un taller de mecánica que precisamente ocupa toda la cuadra, con carros tanto para el lado donde se estacionan los carros, como para el lado donde no debe estacionarse y ocupan la vereda. Y lo que dice el señor que me antecedió es efectivamente cierto. Uno tiene que caminar por la pista porque los carros no dejan pasar por la vereda. Y es un peligro. Es nada más que tomen en cuenta ese dato, por favor. Muchísimas gracias. Se ha tomado en cuenta. Siguiente intervención, por favor. El señor Portugal creo que está levantando la mano hace rato. Pero creo que hay alguien antes que el señor Portugal, ¿no? Por favor, que se ponga de pie, que se identifique. Buenos días, señor alcalde. Buen día. Mi nombre es Soyla Iliaga. Como vecina, primeramente quiero felicitarlo por esta apertura de audiencia pública. Y realmente eso debería existir siempre, que no sea la primera ni la última. Aquí tengo una inquietud y una preocupación muy grande en cuanto a la seguridad. Realmente la seguridad, entre comillas, no se cumple como debe ser. Comenzando del serenazo. A veces pasa en moto o de repente a pie y no ven que los carros de las mecánicas están estacionados en forma vertical, ocupando toda la vereda. Y uno quiere caminar por la vereda, no puedes, quieres bajar, tampoco tienes que retroceder, más de 20, 30 pasos. A veces uno está con su bolsa del mercado, yo tengo una discapacidad. Entonces es un peligro para mí y para toda la persona de la tercera edad. A su serenazo tiene, no sé, no tiene un poquito de criterio, miran, se hacen a la vista gorda, no se acercan, ni siquiera los invitan a poner orden. Entonces yo sugiero de que realmente sean capacitados, orientados, de que también tienen que colaborar en cuanto a la seguridad como debe ser. Ese es uno. Mayor patrullaje en las zonas críticas que tenemos aquí. Las zonas críticas, en los paraderos, comenzando desde la cuadra 5 de la avenida del Ejército, constantemente hay arrebatos. En el óvalo, constantemente vienen gente también de otras zonas que también merodean, roban los autopartes. Y después en la mar, en la cuadra 6, la cuadra 7, también necesitamos mayor vigilancia. Ahora, se ve, por ejemplo, en el óvalo de acá del Tijuana, vigilancia, pero pasan muchas cosas, pero no sé qué cosa cuidan, porque yo me doy cuenta, a veces tengo que estar llamando y tampoco me ven. Entonces es una preocupación, tienen que estar bien alertos. Entonces se dice, alerta a la seguridad. Por favor, señor alcalde, le pediría que haya mayor seguridad y mayor presencia del serenado y la policía. No se ve como debe ser. Yo estoy llana a colaborar en cuanto a mi distrito para que mejore la seguridad. Eso es todo, señor alcalde. Muchísimas gracias, señora Zona. Quería hacer un comentario a raíz de lo que he venido escuchando hasta el momento. Primero que nada, muchas gracias por la participación. Es muy valiosa, sin duda. Fíjense cómo están tomando nota tanto los comisarios como el coronel Briseño. Los supervisores ahí atrás también los veo con su cuaderno tomando nota, haciendo apuntes. Nos están quedando una serie de datos o de informaciones precisas y válidas. Pero también quiero comentarles algo que es importante para todos. Partimos de la premisa de entender que todavía hay muchas cosas por hacer. Muchísimo por hacer. No nos sentimos que hemos llegado a la meta. Esa es la mejor reflexión que podemos tener. Y la mejor prueba de que no sentimos que hemos llegado a la meta es que estamos trabajando continuamente para llegar a la meta. Ahora, tenemos mediciones hechas de manera muy objetiva de que las cosas van caminando bien en cuanto a los temas de seguridad ciudadana. Hace unos días atrás, ustedes habrán visto en el diario El Comercio, apareció de que los distritos más seguros de toda la capital, a pesar de la inseguridad que vive la capital, eran el distrito de San Isidro, comienzo con los vecinos primero por cortesía, y Miraflores. Porque son lugares donde se están trabajando realmente los temas de seguridad ciudadana. pero nosotros estamos trabajando todavía más intensamente porque no creemos que hemos llegado todavía al nivel que tenemos que tener. Hay un tema que es importante y eso lo hemos conversado muchísimo con el Coronel Briceño, cuál es la capacitación de los serenos. Yo lo he dicho públicamente en más de una oportunidad. Antes yo veía algunos serenos que ni saludaban. Hoy en día los serenos por lo menos ya están saludando, están siendo más atentos, tienen más criterios para su tratamiento con relación a las personas haciendo su trabajo de manera firme. ¿Respetando los derechos humanos? Sí, pero haciendo su trabajo. entonces quiero decirles que estamos caminando hacia nuestro objetivo y ese camino hacia el objetivo solamente lo podemos hacer todos juntos. Ese camino al objetivo no lo puede hacer solamente el Coronel Briceño o el delegado vecinal Carrera o el comisario Aguilar o el gerente municipal o el alcalde solos. esto lo hacemos todos. Por eso estamos sentados acá trabajando para que nuestra seguridad sea mucho más eficiente y efectiva. Por favor, había una intervención. Ahora sí creo que el señor Portugal... Adelante. Gracias, señor alcalde. Bienvenido a Santa Cruz. Buenos días a todos los vecinos. Quisiera hacerle recordar previa a las elecciones tuvimos una reunión con un grupo de vecinos y en la cual le pedimos al alcalde directamente y frontalmente que tenía que tenía cinco prioridades la niñez el adulto mayor los jóvenes el tema de la corrupción y el narcotráfico. En el tema de la niñez me parece que o sea, hay temas por trabajar todavía en el adulto mayor no veo o sea, que a Santa Cruz que se le haya favorecido. considero que Santa Cruz sigue siendo el patito feo del distrito lo digo por lo siguiente. Veo que se sigue centrando el control en el centro de Miraflores se sigue dando mayor prioridad al sector de la Aurora y en estos primeros seis meses le concedo el beneficio de la duda señor alcalde le concedo el beneficio de encontrar una administración con pocos recursos espero que cambie o sea con esta reunión lo deseo a todo corazón porque Santa Cruz lo apoyó y Santa Cruz fue vital para su triunfo es más le pediría que camine por Santa Cruz que haga parte de lo que hizo don Fernando o sea tomar desde el mismo vecino las sugerencias que pasaban o los problemas que habían todos los días en respecto a la seguridad ciudadana hay mucho tema por conversar Santa Cruz se ha convertido en la zona de venta de drogas lamentablemente la juventud no está siendo apoyada o no fue apoyada tampoco por la anterior administración espero que en su administración eso cambie y que los jóvenes enrumben su camino ahora que se está convirtiendo en una zona gourmet ahora que se va a construir el centro comercial aquí en el cuartel San Martín espero que usted le tome mayor énfasis a la juventud de Santa Cruz la capacite o trate de tener convenios con los futuros restaurantes que están viniendo para que ellos sean parte de la demanda de estos restaurantes sí o sea la que me dice la señora que le demos trabajo a los jóvenes yo pienso y lo que le decía a don Fernando hace muchos años me gusta cómo trabajan los japoneses los judíos que se apoyan entre ellos apoyémonos entre miraflorinos apoyémonos todos para que la riqueza quede en el distrito la riqueza no se vaya a otros distritos si nosotros apoyamos a toda la juventud y con eso van a tener más ingresos las familias yo creo que vamos a evitar los comentarios que están pasando aquí señor alcalde acuérdese lo que le dijimos en esa reunión y yo espero que usted cumpla su palabra usted me dijo que era diferente confío en que usted sea diferente gracias gracias señor Portugal muy importante sus sus palabras y creo que estamos demostrando que somos diferentes esto nunca antes se ha hecho en la historia de Miraflores entonces ahí está la primera marca de la diferencia estamos poniendo un hito y estamos comenzando a trabajar usted ha comentado un tema que es de suma importancia cuál es el asunto relacionado con la venta de drogas yo después le voy a pedir que también fuera de cámaras fuera de una situación así más masiva se acerque donde el coronel y se acerque donde el comisario que tiene jurisdicción en esta zona para que le pueda dar los datos y traslade las preocupaciones que nosotros entremos a acciones concretas y efectivas estamos casi con el tiempo vencido voy a al interior de la mesa voy a pedir si alguien tiene alguna intervención que realizar y vamos después de esa intervención si lo hubiese a dar por concluida esta primera primera reitero primera reunión descentralizada del comité de seguridad ciudadana lo cual nunca antes se ha hecho en la historia de la municipalidad de Miraflores ese es un hito importantísimo y que estamos marcando realmente un compromiso histórico con la población de Santa Cruz en principio y de todo Miraflores en segundo término no sé si algún miembro de la mesa quiera hacer uso de la palabra si tenemos voy a pedir brevísimas intervenciones porque ya son casi las nueve por favor la gobernadora del distrito la señora Hila León muy buenos días con todos muy buenos días señor alcalde y muy buenos días vecinos primeramente es la primera vez que lo ha dicho el alcalde que es la primera vez que estamos descentralizando desde el local central de ay perdón quiero decirles a todos que realmente los he escuchado también sus inquietudes y ese es el objetivo de escuchar sus inquietudes a todos y con transparencia de haberlo dicho y así el alcalde va a tomar conocimiento de lo que está pasando en cada zona y subsanar algunos puntos que hay que subsanarlo eso es lo importante muchas gracias señor alcalde muchas gracias gobernadora por su participación además activa y ese compromiso que usted ha demostrado como todos los miembros de la mesa del comité de seguridad ciudadana gracias por estar acá presentes también yo sé que es un esfuerzo todos los viernes y además de construir la seguridad ciudadana no sé si alguien más de la mesa el señor Carrera señor alcalde los vecinos organizados señor alcalde señores vecinos muy buenos días gracias por esta reunión gracias por tomar la iniciativa y a los vecinos y a los delegados vecinales que están presentes acá interesados por la problemática y los vecinos sus palabras que las he escuchado atentamente han fortalecido mucho los pedidos que yo he recibido de sus juntas vecinales y que las he expresado al comando muy agradecido y para concluir quiero pedirle al señor alcalde que he escuchado con atención a los vecinos el año pasado en el presupuesto participativo quedamos se quedó presente la comisaría de Miraflores que votaron votaron muchos muchos de los que están acá presentes como delegados y vecinos yo le pido que la comisaría de Santa Cruz se convierta en una realidad no en un puesto y sé que es un gran paso sé que hemos hablado mucho de esto pero que se concrete sé que la autoridad ahora más que nunca está más afianzada en ello y logremos tener nuestra propia comisaría de Santa Cruz es una muestra muy pequeña de los que los vecinos han podido manifestar pero es una necesidad que está en el presupuesto participativo del año pasado que usted me apoyó señor alcalde cuando presenté la iniciativa conjuntamente con mis delegados vecinales para concluir muy agradecido y muchas gracias a esos vecinos que patrullaron conmigo a altas horas de la noche gracias muchas gracias señor carrera creo que había levantado la mano el coronel Briceño va a ser la última intervención y ahí daremos ya por cerrada la sesión hasta una próxima oportunidad adelante coronel gracias señor alcalde tres cosas quería manifestar en primer lugar que perdón perdón coronel me hice una corrección me dicen que la señora Carmela también quería sí entonces vamos a cederle el uso de la palabra señora Carmela le pido que sea muy breve lo mismo que al coronel porque si no no voy a llegar a la reunión que tengo por favor señora Carmela señor alcalde representante del comité de seguridad ciudadana respetable concurrencia felicitamos al señor alcalde ya que en reiteradas oportunidades nuestros vecinos habían pedido para tener este tipo de reuniones muchas gracias señor alcalde y muchas gracias a los asistentes nosotros hemos escuchado muy atentamente y hemos hecho llegar señor alcalde el año pasado dos expedientes y nosotros quisiéramos que tome en cuenta por favor o que lo agilice estos dos expedientes del año pasado para mejorar nuestra seguridad ciudadana gracias muchas gracias señora Carmela por su participación también y por su brevedad en esta intervención coronel Briceño gracias señor alcalde primera cuestión en temas de microcomersalización como le consta a los vecinos hemos tenido una intervención varias intervenciones pero una de ellas bastante significativa con la captura de uno de los principales microcomercializadores de la zona que fue capturada en dos oportunidades porque la primera de ellas fue liberada por el ministerio público pero a pesar de eso se le volvió a capturar y en este momento está recluido en un establecimiento penitenciario en segundo lugar con respecto al tema del serenazgo si es cierto el serenazgo en algunos casos no está capacitado para intervenir correctamente ni con los argumentos normativos respectivos en temas de tránsito sin embargo de acuerdo a un ofrecimiento de la propia policía nacional de Perú a partir de la semana que viene se van a hacer las coordinaciones para que todo el personal de serenazgo pase por un curso de formación que va a editar la dirección de tránsito de la policía nacional de Perú para el serenazgo de Miraflores exclusivamente para el serenazgo de Miraflores y recordarles que en aras de hacer más inclusivo y obtener una mayor participación sobre todo de los jóvenes y de las personas que requieran trasladarse para practicar y participar en actividades Renuévate se ha puesto a disposición en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano la Custer para que traslade a las personas desde la zona de acá de Santa Cruz hasta la zona centro donde se realiza la actividad todos los domingos está a disposición la Custer para hacer estos traslados ya se han venido haciendo desde hace dos semanas aprovecho para comunicarles también a todos los vecinos para que sepan que tienen a su disposición la Custer los días domingos en el estadio Manuel Bonilla para trasladarlos a la zona centro de Miraflores para poder participar de nuestra actividad deportiva de los días domingos para poder ir a correr caminar montar bicicleta y para los padres de familia también hay juegos con los niños el famoso juegatón soga trompo mundo o sea no solamente hay actividades para aquellos que se mueven un poquito más rápido no hay para todos o sea lo que queremos en esta actividad de Renovate con Miraflores es que uno esté en actividad física señores damas y caballeros muchas gracias por su presencia esta mañana y de esta forma damos por cerrada la sesión muy agradecido hasta una próxima oportunidad gracias 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 Gracias.